hola a todos el día de hoy vamos a estar realizando este hermoso dije de reno yo lo voy a estar utilizando como un arete espero les guste tenemos uso de délicas miyuki en tamaño 11 0 en color café rojo rosado y negro y lo miyuki aproximadamente 180 centímetros aguja para mostacilla el herraje yo voy a estar utilizando este tipo base plana o poste y recuerden que para este tipo de herraje se necesita pegante yo uso este de la marca stone iniciamos con dos délicas cafés las llevamos a través del hilo dejamos aproximadamente unos 15 centímetros de hilo pasamos ahora la aguja por la délica que está al lado izquierdo luego por la del lado derecho y nuevamente la vamos a pasar primero por la del lado izquierdo y luego por la del lado derecho tomamos ahora otra délica café el hilo sale por la parte de abajo de esta délica pasamos la aguja de arriba hacia abajo y luego por la del lado derecho y luego nos devolvemos por la del lado derecho y luego nos devolvemos por la del lado derecho que estamos colocando nuevamente tomamos otra del lado derecho café el hilo sale ahora por la parte de arriba de esta del lado derecho de esta misma manera vamos a colocar 10 délicas todas en color café isconsin el hilo sale Gracias. Gracias. Aquí ya tenemos 12 délicas de nuestra primera fila, el hilo queda saliendo por la parte de abajo de esta délica, lo tomamos así para que salga hacia arriba y podamos tejer la siguiente fila. Ahora, cuando vayamos a iniciar una fila tomamos para la primera puntada las dos primeras délicas que van en esa fila, ya para el resto de puntadas se toma de a una sola délica. Las dos primeras para esta fila son dos en color café, las tomamos y vamos a pasar la aguja por este primer hilo. Luego pasamos la aguja que está al lado donde debemos seguir colocando el resto de las délicas de esa fila, es decir, la que está hacia el lado izquierdo. Luego pasamos a la que está al lado derecho y nuevamente a la del lado izquierdo. Tomamos ahora otra en color café, pasamos la aguja por el siguiente hilo, que sería este de acá. Y nos devolvemos por esa délica que estamos colocando. Ahí ya vamos acomodando y nos va quedando así. Tomamos otra délica café, pasamos la aguja por el siguiente hilo, y nos devolvemos por la misma délica que estamos colocando. De esta misma manera vamos a colocar nueve délicas, todas en color café. Gracias. 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 Tal en el mismo hilo con el cual colocamos esta délica, mediante d schemes, y nos devolvemos por la délica que estamos colocando. La siguiente fila inicia con dos délicas café, hacemos lo mismo que realizamos para esta fila, pasamos la aguja en la primera puntada por este primer hilo, luego por la délica que está al lado a donde va el resto de la fila, que en este caso es la délica que está al lado derecho, luego por la del lado izquierdo y nuevamente por la del lado derecho. Tomamos una délica café, pasamos la aguja por el siguiente hilo y nos devolvemos por esa délica que estamos colocando. Asimismo continuamos agregando una délica negra, una café, una negra. Dos café, una negra, una café. Dos café, una negra, una café. Dos café, una negra y tres café. Dos café, unacak. Dos café, una dev alineador. Dos café, una negra. Dos café, otra cocina. Dos café, otra vez. Para la siguiente fila colocamos una café, una rosada, dos cafés. Dos negras, tres cafés. Gracias. 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 Los cafés. Gracias. 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 Café. Gracias. Gracias. Dos rosadas, una café. tres rosadas, nueve café. La siguiente fila va a una délica café, tres rosadas, nueve café. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres rosadas y una café. ¡Gracias! 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 Tres rosadas y una café. Para la siguiente fila vamos a tomar dos délicas café y la primera puntada no va a ir por este primer hilo sino por este segundo hilo. Luego ya seguimos con nuestro paso normal, es decir, pasamos la aguja por esta délica que está al lado derecho, luego por la del lado izquierdo y nuevamente por la del lado derecho. Y ya continuamos agregando las demás délicas como lo venimos realizando, délica por délica, vamos con 14 délicas todas en color café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para continuar con la siguiente fila el hilo debe salir por esta cuarta délica café, para eso pasamos nuestra aguja por la délica de al lado y bajamos una más pasando por la café y la rosada. Luego nos vamos a la délica de al lado y subimos en diagonal hacia el lado izquierdo, es decir, por esta rosada y la café. Tomamos una roja y pasamos la aguja por el segundo hilo desde donde sale el hilo con el que estamos tejiendo. Aquí sale el hilo, este sería el primero y este sería el segundo. Y ya continuamos pasando por la café, luego por la roja y de nuevo por la café. Ya continuamos agregando délica por délica, hilo a hilo, van 6 délicas más en color café y una roja. Gracias por ver el video. Tomamos dos délicas rojas. Pasamos la aguja por este primer hilo, pasamos la aguja por este primer hilo, luego por la délica que está al lado izquierdo, luego a la del lado derecho y nuevamente a la del lado izquierdo. Y aquí vamos a estar colocando más délicas, pero hacia el lado izquierdo. Tomamos una en color rojo, yo voy a colocar el trabajo así para que se me facilite tejer. Pasamos otra en color rojo, el hilo sale por la parte de arriba de la délica roja, pasamos la aguja de abajo hacia arriba por esa délica y luego por la délica que estamos colocando. Pasamos otra en color rojo, nuevamente otra en color rojo, nuevamente otra en color rojo, el hilo sale por la parte de abajo de esta délica, pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Pasamos otra en color rojo, nuevamente otra en color rojo, y luego por la délica que estamos colocando. De esa manera continuamos agregando dos délicas rojas. Seguimos con la siguiente fila, tomamos dos délicas rojas, pasamos nuestra aguja por el primer hilo, y las colocamos como hicimos con las demás filas, pasamos por la izquierda, luego por la derecha y de nuevo por la izquierda. Colocamos cuatro délicas más en color rojo. Para la siguiente fila vamos a colocar tres délicas en color rojo. Iniciamos con las primeras dos y la primera puntada va por el primer hilo. Para la siguiente fila van cuatro délicas rojas y la primera puntada va por el primer hilo. ¿Qué pasa? Para la siguiente fila colocamos solo dos délicas rojas, pasando la aguja por el primer hilo. Para la siguiente vamos a tomar tres délicas rojas, pasamos la aguja por ese hilo. Y acomodamos para que nos quede de esta manera, es decir, dos délicas rojas y en la parte superior una. Pasamos la aguja por la derecha que nos quede de esta manera. Pasamos la aguja por la délica que está al lado izquierdo y de ahí pasamos a la délica que está al lado derecho. Vamos a bajar por estas tres délicas en diagonal hacia el lado derecho. Luego pasamos a la de al lado derecho y subimos por estas dos. Tomamos dos délicas rojas, las colocamos pasando la aguja por este hilo, por el primero. El hilo sale por la délica que está al lado izquierdo, paso nuevamente a la del lado derecho. Y vamos a colocar tres délicas rojas. Tomamos una, el hilo sale por la parte de abajo de esta délica, pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Luego por la délica que estamos colocando. El hilo sale por la parte de arriba, pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Y luego por la délica que estamos colocando. Y una vez más con una roja. Para la siguiente fila colocamos cinco délicas rojas y la primera puntada va por el primer hilo. La siguiente fila colocamos cinco délicas rojas y la segunda puntada va por el primer hilo. Pasamos tres délicas rojas, de igual manera la primera puntada la hacemos por el primer hilo. La siguiente fila colocamos cuatro délicas rojas, la primera puntada por el primer hilo. Para la siguiente fila tomamos tres rojas, el hilo sale de esta délica, pasamos la aguja por el primer hilo. Acomodamos para que nos quede de esta manera, pasamos la aguja por la délica del lado izquierdo y luego por la del lado derecho. Luego vamos a bajar por las siguientes dos délicas hacia el lado derecho. Luego pasamos a la de al lado y subimos en diagonal hacia el lado derecho. Y colocamos dos délicas rojas. Aquí ya hemos finalizado el cuerno del lado derecho que tenemos hacia el lado derecho. Vamos a pasar la aguja por la del lado derecho. Vamos a pasar la aguja por la délica de al lado y bajar en diagonal por todas esas délicas rojas. Hasta llegar a esta que tenemos, a que está al lado de la café. Luego vamos a bajar una más hacia el lado izquierdo por esta café. Vamos a bajar una más hacia el lado derecho. Vamos a bajar un poco más esta parte. El hilo sale de la délica roja, pasamos a la de al lado que sería la café y subimos por esta roja. Luego pasamos a la de al lado y bajamos por estas dos rojas. Ahora sí bajamos una más por esta café que está hacia el lado izquierdo. Y nos vamos a ir de derecha a izquierda pasando délica por délica. Y nos vamos a ir de derecha a izquierda pasando délica por délica. Ya cuando hemos llegado a esta café, pasamos a ir a la de al lado y subimos por la café y la roja. Y ya tomamos el trabajo de esta manera para continuar realizando el otro cuerno hacia este lado. Si ustedes desean, pueden retroceder el video para que lo hagan paso a paso o si lo pueden realizar mirando el tejido que ya tenemos hecho. Una vez de que ya hemos reforzado aquí el tejido y el hilo sale de la délica roja, vamos a buscar la manera de llegar hasta esta délica café que está en la esquina inferior. Es decir, vamos a pasar la aguja en distintas délicas hasta llegar a esa. Si ustedes están ahí en la délica roja, pueden pasar la aguja una fila más abajo por esta délica café y bajan una más en diagonal hacia el lado derecho, pasando por estas dos café. Luego nos vamos una fila más abajo en diagonal hacia el lado derecho y bajamos por estas cuatro délicas café y ya bajamos una más para salir por esta café. Tomamos el trabajo así y ya continuamos tejiendo las demás filas. La siguiente fila, la primera puntada de la siguiente fila, comienza en el segundo hilo. Tomamos las dos primeras délicas que son ambas en color café. Vean el primer hilo y este es el segundo. Por ahí va la primera puntada. Y ya recuerden que las demás délicas se colocan una a una pasando hilo por hilo. Seguimos con una délica café, cinco rosadas y tres cafés. ¡Gracias! 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 En la siguiente fila la primera puntada va por el primer hilo, colocamos 3 délicas café, 2 rosadas, 2 rojas. Gracias por ver el video. 2 rosadas y 3 café. La siguiente fila la primera puntada va por el segundo hilo. Colocamos 2 délicas café, 2 rosadas, 3 rojas. 2 rosadas y 2 café. La siguiente fila la primera puntada va por el segundo hilo. En las siguientes filas que vamos a realizar, la primera puntada va a iniciar siempre por el segundo hilo. Siguen 2 délicas café, 2 rosadas, 2 rojas. Dos rosadas y 2 café. La siguiente fila va con 2 délicas café, 5 rosadas y 2 café. ¡Suscríbete al canal! La siguiente fila va con 8 délicas café. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora sin tomar más délicas vamos a llevar el hilo entre varias délicas en distintas direcciones esto para poder terminarlo no es necesario pasar todo el hilo que nos sobró solamente un par de veces y ya luego cortamos el hilo excedente esto lo hacemos con el hilo con el que estamos trabajando y el que dejamos al inicio del tejido como pueden ver aquí no estoy siguiendo un orden en específico solamente paso mi aguja entre varias délicas y también tengan cuidado de que el hilo no se quede viendo ahora para colocar el herraje yo voy a usar este tipo base plana o poste para esto es necesario pegante yo uso este de la marca stone se aplica una cantidad considerable en la base del herraje luego se ubica se hace presión por aproximadamente 20 segundos y se deja secar por 24 horas y así es como ha quedado nuestro arete de reno espero les haya gustado si es así por favor no olviden suscribirse dar like comentar que otro vídeo les gustaría ver en el canal seguirnos en nuestras redes sociales y no siendo más nos vemos en uno próximo